Bienvenidos un día más a Maral Recti, primer vídeo del día Tenemos la opinión de Dozer sobre la Red Bull Batalla de los Gallos 2019 Del canal de Dozer, o de feliz del vídeo de su canal En la descripción para que le deis amor, sí mi carita y como siempre Muchísimas gracias a todos los que os estéis pasando por el canal secundario Maral Games Que está ahí en el primer link en la descripción Que estamos ya sumando mucho, muchas visitas Y aquí el pecho moreno muchacho para que este bíceps siga creciendo Sigue estando a full, reacciones a los momentos más graciosos de videojuegos Impresionante Y después de hacer un poquito de spam en mi cuenta secundaria Vamos a ver con lo que dice Dozer Si visteis el directo que yo hice Hablando de octavos, cuartos, semis y final Reaccionando en directo Dozer contra Roma fue algo que me dejó en shock El pecho guacho se me quedó como que metido para adentro Es como cuando te pecan unos tíos Imagínate, tú estás tan tranquilo así caminando Va gebrando así y sin querer Tú no te das cuenta y de repente llega un toro y te hace claca En todo el pecho, o sea, el pecho que pasa Se te hunde, guacho Se te hunde de una manera brutal Y es lo que me pasó a mí al ver el veredicto Entre Dozer y Roma Es verdad que hablar del aborto Contra la mujer Y Roma dio bastantes argumentos Está bien, pero fueron argumentos sin más Dozer rimó muchísimo mejor El primer minuto que Roma O sea, fue un abismo brutal Y en el segundo minuto yo lo vi parejos A lo mejor Roma un pelín más en cuanto a argumentos Pero en cuanto a skills, flow y demás Dozer estaba por encima de Roma Es decir, que para mí En directo ya lo dije que era o para Dozer O como mucho una réplica Una réplica lo podría llegar a entender Pero nunca en la vida podría llegar a entender Cómo Roma podía ganar de forma directa Eso en ningún momento yo como aficionado De Batalla de los Gallos que lo llevo escuchando ya 13 años Pude entender cómo Roma ganó directamente Es más, si veis mi reacción Si ponéis cuartos de final Maral Red Red Bull Batalla de los Gallos Nacional 2019 Sale mi cara de No entiendo una fucking verga Pero bueno Ya dicho así el previo Vamos a ver qué dice Dozer Y al final seguiré dando mi opinión Dozer, dímelo en el pecho Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, voy a aprovechar Esta ocasión en el canal de YouTube Para compartir unas palabras Y dar mi opinión Acerca de mi participación en la Red Bull Que concluyó en cuartos versus Roma Correcto Primero saben que no os he oído opinar De las batallas Saben que no os he oído hablar Porque creo que la vida va más allá de una batalla Que pasa un día La batalla es todos los días Y segundo quiero mandar un saludo a Roma Y felicitarla Ya se lo hice en el momento En la misma batalla Después también La felicito Porque la verdad que llegó lejos Y me parece re importante eso Siempre en todas las entrevistas que me hacen Me preguntaron qué me parecía lo de Roma Y me parece bien que incluya de las mujeres Porque después otra mujer va a ver Que está rapeando a una mujer Y llega lejos Y va a querer hacer lo mismo Y me encanta eso En la cuarta posición está muy bien Y al freestyle Pero bueno, vamos al punto Sé que muchos están re enojados Que muchos están re indignados Y la verdad que Ah, una cosa que tengo que decir Que esto aquí, el chamullo No es para Roma, ¿eh? Que Roma hizo lo que tiene Que hacer O sea, supo llevar a Dozer a su terreno Que está muy bien Que era sobre el aborto Sobre las relaciones sexuales Como Dozer es evangelista Pues sabía que iba a haber ahí Un momento de choque, ¿no? Entonces Dozer cayó en el juego de Roma Que Roma lo hizo perfectamente En esta ocasión Y se lo llevó a su juego Que era, para mí, la única manera En la que podía dar argumentos de peso Para ganar a Dozer Eso lo hizo muy bien Pero para algo está el jurado Hostia, Wos Hostia, asesino Hostia, de toque Son jurados Ultra, mega Experimentados Son jurados que Coño Por mucho que argumentes una cosa U otra Si el primer minuto El muchísimo mejor El del oponente Bueno Pero el caso No quiero repetirme Roma lo hizo muy bien El chamullo Es sobre la opinión De los jurados ¿Vale? O sea, yo a Roma La banco muchísimo El más Incluso a mí El de primera Me pareció que tendría que haber pasado NTC Antes que Roma Pero bueno Pasó Roma Ya después de 8000 réplicas Pasó Roma Y yo me sentí contento Dije, mira Roma va a cuartos Roma lo hizo muy bien Lo hizo mucho mejor Que en octavos En cuartos Pero lo que no entiendo Es la decisión del jurado Aclarado esto Seguimos con Dozer Por un momento No entendía Yo cuando perdí la batalla Y se la dieron a ella Dije, listo Me partió al medio A lo último Me partió al medio Capaz que fue muy descomunal A uno Está en un éxtasis En la batalla No entiende muchas cosas Como saben Es freestyle Y a veces Pensás cosas agresivamente Para atacar al rival O para Hacer quedar en descubierto Algo malo que viste Y pap Tirás Y no puedes controlar La rima ni nada Correcto Sé que mucha gente No lo entiende Porque recién está conociendo La movida El freestyle Y todo esto Pero en fin Que quería hablar Quería decir que Después de ver esa votación Yo al otro día Fui para mi casa Y O sea, acá Y nada Vi que Toda la gente estaba riendo Y nada Y vi la batalla bien Y no les voy a mentir Me sentí muy mal Pero súper mal Cada vez que hablo de esto Como que a veces Me da como un quebrante Como una gana Y llorar El pecho Le duele Le duele a Docez Le duele Todos los que me conocen Saben que yo vengo hace años Con un estilo de rapear Que está bien No es fácil Pero yo no gano Porque hablo de Dios Yo no gano Porque le predico a la gente Yo creo que si Gano una batalla Es por el nivel Que trato de dar siempre O superarme en el nivel de rap Es verdad que Docez siempre emplea Palabras No dice palabras Ote ni demás Pero hostia Es verdad Que cuando batallé Contra Roma Bueno, no he visto más la batalla Solo en esa ocasión Cuando la reaccioné en directo Hubo dos rimas Que me dejó Bastante confuso En plan ¿Qué quieres? ¿Abortar cada dos por tres Cada vez que abres las piernas? Y algo así Era una rima Y otra era lo de ¿Tienes un espermatozoide? O algo así ¿Abortar un espermatozoide? O no sé qué De no sé O sea Dijo cosas extrañas Que no venían al cuento ¿Vale? Por eso te digo Que la segunda ronda En cuanto a argumentación Roma le superó Pero bueno Sigamos Técnicamente En flow En estructura O en fin Ya saben Y creo que Eso no pasó Este domingo En el Lunapar Creo que en el Lunapar Se evaluó más la Ideología Que la forma Y el nivel de rap Creo que no ganó el rap Sino la ideología Y Y no lo digo Como mala onda No lo digo Como en contra de una ideología Porque para mí El problema no es la ideología Mira yo aquí Yo Si una mujer quiere abortar Yo la apoyo ¿Vale? O sea Yo no soy los que niegan 100% El aborto Como por ejemplo Dozer ¿No? Pero yo Si fuera jurado Imagínate En ese internacional Yo no Por mucho que estén hablando Imagínate De violaciones O de cualquier cosa Yo únicamente estoy evaluando Lo que es la batalla Porque la batalla Se forma un contexto nuevo ¿Vale? Es un contexto Que únicamente está en la batalla Puede decir que te vas a violar A tu hermana Y luego a su madre Y luego vas a desenterrar A su abuela Y la vas a meter una pala Por la boca Mientras te la garchas duramente Hostia Pero si lo hice Con estructuras Lo hice con sentido Y con un punch final Fresco Yo es que le puedo dar Una rima de un 3 O de un 4 Si lo hace Perfecto Luego a mí Cuando salga de esa batalla Sé que esa persona No le va a agarrar una pala Y va a agarcharse A la abuela De su oponente Por supuesto que no Vale que está rapeando Con una ideología Pero hay que centrarse Únicamente En el contexto de la batalla O sea No porque tú seas Pro abortista O anti abortista Pro vida ¿No? O anti vida Sino Que se evalúa En una competición de rap Así que Bueno primero Les quería decir eso Siento que Que me clavaron Un puñal en la espalda La verdad Y que no me lo esperaba La verdad que si yo sabía Que tenía que defender El título De mí iba a pasar esto No lo iba a hacer Y obviamente Al menos me esperaba Una réplica La verdad Por una situación así Una situación así Pero Tampoco eso Y nada Saben que no soy De dar opiniones Ni nada Yo no me lo tomo personal Tampoco porque A ver Nadie Ninguno de los jurados Me explicó Ni nada Entonces yo dije Para ello no es personal O sea Tampoco para mí Va a ser personal Hablar de esto No creo que sea nada personal No creo que tengan nada En contra de mí Pero sí que Sentí como que me cavaron Un puñal En la espalda La verdad Y dolió bastante Cuando lo vi Obviamente yo tengo que perdonar Y seguir adelante siempre Pero No puedo no ser sincero Y quedarme callado Como que si Está todo bien Como para quedar bien Yo no soy así Ya los que me conocen Saben Que desde el lado del respeto Siempre doy mi opinión Respeto Y bueno Nada de eso La verdad chicos Muchas gracias Por los mensajes de apoyo Y los que me barrean Y los que están Promoviendo El movimiento Feminista Y que me barrean También sepan Que no estoy en contra De ustedes No me parece mal Que estén en el movimiento Feminista Y que estén a full Los apoyo también Desde mi parte Quizás No estoy de tanto De acuerdo en muchas cosas Pero no significa Que tengo que estar En contra de ustedes Me parece que es genial Que las mujeres tomen La delantera En muchas cosas Que la verdad Tienen mucha razón Pero Yo no fui ahí A competir contra una ideología Yo fui a competir Contra una rapera Correcto Y fui a dar un nivel Que Que nada Que esperaba Que se me recibiera De otra forma Pero bueno La verdad que no quiero Terminar este video triste Así que Ahora hay que hacer una alegría Hostia Me despido de ustedes No soy un risa Joder Voy a seguir freestyle Voy a seguir batrechando Pero Les mando un abrazo gigante Gracias por los apoyos Por los mensajes Y Y bueno Nada Un abrazo Vale Yo por ejemplo Eso sí A las feministas Yo sí las apoyo A las feminazis Ni de coña O sea Ni cabida A las feminazis Me parecen Lo peor de lo peor Venga ahora Hay lluvia de feminazis Para mí Pero Es eso Y 12 me cayó la boca Porque yo El año pasado Cuando hice la final Contra actual Me pareció que bueno Fue un campeón Pues como zasco Este año Pues bueno Es lo que había Y este año Yo no me esperaba Que él pudiera revalidar El título Ni pudiera hacer nada Con su vida Sinceramente O sea Yo dije Bueno 12-0 en octavos O como mucho en cuartos Se va El nivel que dio en octavos Dije Va a repetir Va a repetir campeonato Lo va a hacer O sea Me pareció impresionante El nivel que dio En cuartos El primer minuto Se garchó a Roma De una manera brutal En el segundo En cuanto A argumentos Ya te digo Pues ahí sí que falló 12-0 En verdad Porque fue al terreno de Roma Y Roma lo hizo muy bien Pero en ningún momento También para mí Era de Roma Pero nunca Nunca Una réplica Te la puedo coger con pinzas Que fue lo que votó Asesino Pero yo Si hubiese estado ahí Hubiese votado a Dozer Pero seguro O sea 100% Wos Sé que tiene ideas contrarias A Dozer Y de toque no lo sé Pero Hostia Hostia Yo creo que Se ha cambiado bastante El panorama Un Dozer Wolf Y un Dozer Trueno En la final ¿Podría haber ganado Trueno otra vez? Posiblemente Pero No sé Yo creo que se portaron mal Con Dozer Porque Dozer Si más Ha pasado Este año De campeón de Red Bull Incógnito Cuando en otras ocasiones Con Papo Con Bennett Y demás Lo han llevado A 8000 eventos Pero eso Dozer Mucho ánimo Y a seguir rapeando fuerte Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin más dilución Hasta el siguiente Vídeo No